Cómo poner el idioma en francés en un iPhone 12. Si tienes un iPhone 12 y quieres ponerlo en francés, en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas ponerlo en francés. Es muy sencillo y te lo voy a explicar muy rápido. Lo primero es entrar en ajustes. Ahora, entramos en general. Cuando estemos en general, bajamos y entramos en idioma y región. Aquí tenemos dos opciones. Idioma del iPhone. Sería para cambiar el idioma, que es lo que queremos hacer. Pondríamos francés y lo tendríamos listo. Si quieres añadir otros idiomas, lo mismo. Vamos a darle a francés. Voy a escribirlo, que quizás es más rápido. Cambiar a francés. Ahora, de esta manera, ya tendríamos dos idiomas. Tendríamos este aquí y español. Ya está. Si lo quieres cambiar después a español, seleccionas el español y lo pones en primera posición y listo. Y así sería. Así es como puedes cambiar el idioma a francés en un iPhone 12. Hasta la próxima.